Buenas noches con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mi adorado Redentor, un día más culmina con tu compañía, y me parece el momento justo para acercarme ante ti y presentarme con un corazón sincero, libre de ataduras y secretos. Pues tú, el Dios de misericordia, me has dado la dicha de vivir un día más en tu presencia. Quiero disponerme ante ti, Señor bendito, porque no hay mejor lugar que estar a tus pies. En esta noche que adorna nuestro cielo, quiero alabarte y bendecirte, Señor, porque te he podido sentir en cada una de mis actividades. Gracias, Dios bueno, porque estuviste conmigo en cada momento de este día, en cada persona con la que compartí, y en cada experiencia que me dejó una enseñanza. Gracias, porque en estos momentos de oración, puedo darme cuenta de cuán grande es ese amor que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor incomparable, porque me diste fuerza para no decaer, y sabiduría para cumplir bien todas mis obligaciones. Si hubo algún momento en el que mi fe se vio debilitada, te pido perdón, mi Señor, porque yo creo en ti, pero muchas veces me siento perturbado por tantas cosas que pasan. Perdóname también, Señor mío, si no supe comprender a mi prójimo, si pequé de muchas formas, y si no actué como un verdadero siervo tuyo. A veces no es fácil enfrentarse a las dificultades de cada día, y por eso te pido que me perdones y me ayudes a superar esas pruebas, para que cada día pueda ir mejorando en cada aspecto, y pueda salir adelante confiando en que tú nunca me dejas, en que me respaldas y me levantas con tu diestra poderosa. Solo tú sabes todo lo que he vivido en este largo día, Señor, mis alegrías, mis tristezas, todo lo que tuve que soportar, y aquellas injusticias que fueron cometidas en mi contra. Pero Dios de mi vida, a pesar del cansancio y de los sentimientos que me agobian, tengo la certeza de que tú estás cuidando mi vida, y la de todos los que me rodean. Por favor, Señor, cúbreme con tu precioso manto, líbrame del mal, y guarda mi hogar de todo peligro, de cualquier accidente o de grasa que pueda ocurrir durante esta noche. Que venga sobre mi casa a reinar la paz, la tranquilidad y la esperanza. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.